Y la otra cosa que yo cambiaría radicalmente acá en Paso de los Toros es los dos gobiernos paralelos que existen acá en Paso de los Toros, que uno es el de Prodema y otro es el del gobierno electo por el pueblo. Es vergonzoso eso, es realmente lamentable que una persona que encara esa oficina pueda llevar a cabo desde su lugar de trabajo, residiendo en la misma oficina donde atiende al público, él es habitante de un edificio público, genere con anuencia de la intendencia un trabajo político partidario importante. Entonces, eso por ejemplo yo lo cambiaría, me sentaría con el intendente próximo a hablarlo y lo tendríamos que planificar de otra manera. No sé si tendría suerte de que eso pase, pero no puede generarse un doble fondo, no puede haber reparto de chapas, de material de construcción, acá en GD. Y eso pasa, Roberto, eso pasa porque vos vas a las casas de la gente y las personas te muestran. Se hizo un pacto, un gran pacto acá dentro del municipio con la UTE para hacer un plan de aprovechamiento de la Cota 60, por ejemplo. Y no se ha mandado la propuesta. Y vos hoy visitás los pobladores de la Cota 60, sobre todo en el asentamiento, me refiero más que nada a ese lugar, y allí ha ido desde gente con autoridades nacionales a decirles que les van a arreglar en ese lugar, mejorándole la habitación porque no pueden estar ahí con desconocimiento de que es una zona del Estado e inundable y que no pueden vivir ahí porque ningún ser humano puede vivir. Y por otro lado van los otros que les dicen no te puedo dar el porla en la chapa porque me están mirando, pero te la dejo en la casa de fulano. Eso le cuesta 500, 600 pesos a la persona para traer desde allí si no tiene vehículo. Entonces no es que yo busque el voto de ese lugar porque eso lo digo públicamente y se lo dijimos personalmente a la gente. A nosotros usted vote a quien quiera, usted tiene la libertad. Yo no puedo salir a comprar el voto de la gente, pero no puedo tener la deshonestidad de decirle te remiendo lo que tenés para que sigas viviendo acá y seas presión porque ahora está haciendo presión dentro de un gobierno de su mismo palo. Entonces a eso me refiero. Esos son los cambios. Que vos generes una canasta de materiales que sea para todos. El municipio no está dentro de su rubro la construcción de viviendas, pero sí con todo lo que se da se podrían haber hecho viviendas permanentes como nosotros lo propusimos en su momento. Gracias. 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 Gracias.